¿Qué es la biografía de Rafael Franco? Soy Vicente Arrúa, licenciado en Historia. El libro que estoy presentando es una biografía de Rafael Franco. Rafael Franco es un personaje muy interesante de estudiar, principalmente por lo que significó en periodos muy importantes de nuestra historia, de un siglo muy importante en nuestra historia, que es el siglo XX. Nace en el seno de una familia conformada por un profesor de matemática, Federico Franco, y su madre, un ama de casa, Marcelina Ojeda. Su formación, las primeras letras, mejor dicho, las realiza en una escuela que hoy estaría, o sea, sería en el centro, más o menos en el centro de Asunción, específicamente frente a la Recoleta. Pero siempre tuvo una inclinación por formarse como militar. Una de las características fundamentales de Franco es justamente el espíritu crítico que lo acompañó durante casi toda su vida, y eso a su vez le generó varios problemas. Podemos ver que en su participación en la guerra, principalmente en la batalla de Boquerón, en su diario de guerra, hace constantes críticas a todo lo que sería la estrategia realizada por el comandante, en este caso por Estigarridia. Posteriormente, también su sentido del deber lo lleva justamente a tener problemas con las autoridades. Como ejemplo, podemos tomar el caso del momento en que él es apartado del ejército en el año 31, debido al conflicto que tuvo en el Fortín Vanguardia, en donde presenta una extensa nota al ministro de Guerra y Marina, en donde expresa los motivos por los cuales él tomó esa decisión. Posteriormente, algo importante también podemos ver en su época ya de político, del momento en que asume la presidencia de la República. Tuvo un carácter revolucionario en el sentido de que fue el primer presidente que plantea cambios sociales dentro de las propuestas de gobierno. Por ejemplo, el tema de la creación de un ministerio de salud, una reforma agraria, una reforma laboral. El traspaso de Franco como militar, como soldado revolucionario, se da de la siguiente manera. Durante el conflicto en el Chaco, él va a forjarse como un militar consciente de las necesidades de los soldados. Por lo tanto, se iba construyendo el caudillo, el personaje que tenía apoyo popular. Y terminada la guerra, justamente, él expresa sus disconformidades, como siempre lo hizo, tanto en su faceta como comandante en la guerra, criticando las estrategias planteadas por el comandante Estigarribia. También, tras finalizar la guerra, vuelve a plantearse ciertas críticas hacia el gobierno de Eusebio Ayala. Eso va a generar la molestia del gobierno, que lo va a sancionar, lo va a destituir del cargo y, por supuesto, va a aplicar una ley que estaba vigente en ese entonces, que era que cualquier persona que plantea algún discurso sedicioso, que tenía alguna vinculación con el comunismo, que fue lo que, en realidad, alegaron para poder destituirlo y luego deportarlo, utilizaron. Entonces, Franco nuevamente se encuentra en esa situación en donde él va criticando algunos aspectos y eso le va a pasar factura. Bueno, ¿qué es lo que sucede? O sea, ya en ese mismo momento, Franco fue formando toda una, digamos que una especie de actitud o de personaje que era apoyado por las clases populares, por el discurso que sostenía y eso va a generar un levantamiento armado el 17 de febrero, encabezado incluso por militares que no estaban de acuerdo con Franco en muchos aspectos, pero que sí criticaban la forma en que Ayala había solucionado el problema, por decirlo de alguna manera. Franco ya venía sosteniendo desde hace un tiempo, o sea, desde prácticamente toda su vida militar, aspectos sociales. Yo pienso que no hay un momento específico, lo que relato en lo que sucede en el 31 sería un hito, digamos, de lo que sería el traspaso del soldado al revolucionario, pero el discurso revolucionario de Franco ya venía desarrollándose desde hace mucho tiempo. Cuando asume el poder, es en donde él empieza a plantear abiertamente las ideas que ya habíamos comentado, como por ejemplo la salud pública al crear el ministerio, la reforma agraria y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. O sea, la transformación de soldado revolucionario digamos que se inicia antes de la guerra con las críticas que venía haciendo Franco al gobierno de turno por la indefensión del Chaco. Luego Franco también va a ir ganando más gente que le van a apoyar durante el conflicto, específicamente los excombatientes, por el trato o la descripción que él hacía del trato al soldado paraguayo, que él de hecho exigía bastante al soldado paraguayo pero al mismo tiempo planteaba que el bienestar del soldado era fundamental para poder lograr los objetivos que se trazaba un comandante. Un ejemplo de eso por ejemplo está el caso de Grendahué, la batalla de Grendahué donde tras una gran maniobra del ejército paraguayo logran tomar el Grendahué y fue prácticamente una estrategia que yo podría decir que fue ideada totalmente por Franco, porque ya en sus críticas que hacían un boquerón de que el gasto inmenso que se hizo para poder tomar el Fortín llevó mucho tiempo y no se supo aprovechar ciertas circunstancias, eso tuvo un costo en vidas. Entonces en el caso de Grendahué se hizo un sacrificio enorme a lo impresionante la marcha que hizo el ejército para llegar a ese lugar y cómo él a través de Eugenio Aray arengaba a los soldados para que puedan seguir la marcha a pesar de estar ya exhaustos por la falta de alimento y la sed y logran el objetivo con un costo de vida bueno, importante pero de manera rápida y ahí se demuestra un poco lo que Franco venía relatando siempre en todas sus intervenciones tanto en su diario de guerra como en sus memorias que se tenía que saber aprovechar las estrategias saber hacer un buen uso de lo que se tenía para lograr los objetivos. Gracias por ver el video